Comparito, pues aquí estamos desde la finca Imperial JK, compadito, con mi compa Chano de los Profetas, mi compa Parca y en el Tololoche. Echamos este dueto a esta ruedita que no pasa de moda, compadito. Ahí le va, dice. Y si hacerte el amor, conquistarte intenté, desde el día en que te vi. Orgulloso creí que tremenda mujer, sería solo para mí. Y volví de calor, como a nadie te amé, quería hacerte feliz. Más pronto descubrí, que al salir y por la puerta, otro entraba por ti. Más pronto descubrí, que al salir y por la puerta, otro entraba por ti. Me compra juguetes en tiendas obscenas. Más pronto descubrí, que al salir y por la puerta, otro entraba por ti. Más pronto descubrí, que al salir y por la puerta, otro entraba por ti. Creía hacerte feliz A pronto descubrí Que al salir por la puerta Otro entraba por mí Que hay sangre en mis venas No atoré ni a ver Busca mil amantes Que no te dé pena Si no te complace Si nadie te llena Ven a comprar juguetes En tiendas obscenas Ven a comprar chato rico Un saludazo